Hola, gracias por darle click a este video como siempre se los digo Hoy les tengo un mini haul, no se si es mini Si, compré algunos accesorios para empezar esta primavera, verano Y pues quería enseñárselos, ya lo había grabado este video el mismo día que les grabé el video del haul de la ropa que compré Ya lo tenía grabado y ya había editado el otro y estaba esperando editar este de las cosas que había comprado Y resulta que la inteligente de mi lo borré, entonces quise grabarlo otra vez para enseñárselos Porque la verdad si me gustaron muchos de los, casi bien la mayoría son collares que compré y quiero enseñárselos Todos los compré en Berlinton Ajá, si todos, pero voy a empezar con, con empiezo Con este Es color como, ok aquí si se ve bien, es como verdecito verdad Me gusta mucho este color como muy pastel, no me gusta usar collares grandes con aretes grandes Ok, este es el primer par, me costó 7.99 Se me hizo muy barato Y les voy a decir que la calidad de estos collares es muy buena No me han salido, pues como cualquier otro collar que después huele a fierro Pero, pero si no, no se me desbaratan ni nada No, buenos para el precio, yo pienso que está bien El segundo que compré fue este Se me hizo sencillo, pero no Como, como este también lo compré ahí Y también me gustó, 9.99 Y me gustó que está como un poquito más exagerado Que este, este es como un solo color más neutral Pero también me gustó Otro que está, ya me lo han visto en el video Y en un outfit que usé Este collaresito de flores naranjas También me costó 9.99 Ya le quité la etiqueta porque ya me lo puse Pero, se me hizo bien bonito para la primavera Con una camisa blanca Si no tiene nada de chiste tu camisa Como la que estoy usando El collar le hace mucho la diferencia Entonces, este También, 9.99 Casi todos costaron Lo que compré fue Este No sé La luz se lo come Al parecer Todos son color oro Excepto este que estoy usando No sé que me gusta mucho el color oro Creo que sí 7, ah, 7 9.99 también costó No tenía aretes Lo quité de, venía como en una cosita así bonita Un cuadrito Pero lo quité porque me lo iba a poner ahorita Y lo eché a la basura hace rato Entonces, ya no lo voy a sacar Mejor decidí ponerme este otro Pero sí me gusta Este se me hizo bien elegante Como con cualquier cosa Un collar siempre es de ayuda Para tu Tu vestimenta Si está muy sencillo El collar o aretes Los accesorios siempre van a Hacer una gran diferencia En tu vestuario Es lo que pienso No, sí, sí, cierto Como este es una Está bien pegadito al collar Como una gargantilla ¿A poco no está bonito Para haber costado 9.99? Creo que Este Puede valer más Si yo lo veo No pensaría que 9.99 Pero Lo encontré Tiene Las piedritas Son de color Plata Y alrededor oro Pero está muy bonito Este está más sencillito Como para unos días Que no quieres usar Acá la cosota grandota Este chiquito hace Está bonito Tenía unos aretes Unas arracadas Grandes Que tenían De estas cositas Todo Como en la parte de abajo Pero se movían Eran color oro Y me gustaban tanto Pero Perdí uno Y el otro Pues ya ¿Para qué lo quería? Aunque a veces No sé si les llegó a pasar Que cuando se hacen El recogido Para un lado Que a veces no lo sé hacer No tiene caso De que tenga arete En este oído Y que se me esté atorando Con el cabello Que traigo Para acá Si Nada más este arete Se me va a ver Entonces lo que Yo hago a veces No me pongo arete En este oído Y a veces Si alguien me llega A ver Que no traigo arete Aquí Y aquí ¿Sí? Me dicen Oh se te tiró Un arete Y yo así como Oh Pero es a propósito Para Que no se me esté Enredando con el cabello Por decir Si uso como este Se están enredando Ahí los cabellitos Como soy verdad Otro que compré Fue este También 9.99 Los colores Muy Vibarachos No No Me gusta mucho Este azul Pero Pero me gustó Ahí Quería un azul Entonces escogí Entre varios azules Y este fue el que El que ganó Me gusta más Este tipo de azul Que este Bueno Depende ¿Verdad? Pero sí Más este Como el azul rey Este Oh Y una vez Que fui a la Claire's Compré esto ¿Verdad? Ya ven que Se estaban usando Bastante También Estaba el collar Pero era Era súper grande La rueda Que esto Estaba como así Y la cadena Y se me hizo Bastante grande No sé Lo había agarrado Pero Pero pues no Lo iba a poner Con los aretes Porque esto Está grande Esto es como Para usarlo solo Y todavía Voy a usar El collar Bien grande No me gustó Entonces nada más Agarré este Me gustó 4.25 Estaban en oferta De 8.50 A 4.25 Nada más Agarré eso Ahí Después Cuando fui a comprar Los collares Pasamos a la Charlotte Ya lo vieron También en un outfit Me gustó Bastante Porque está Grandecita la cadena Lo único Que no Ok Es de plástico Y Y hasta dijo Mi esposo No está pesado Y yo No No pesa La única cosa Que le dije Ay que bueno Que es de plástico Porque No va a oler Ya ven que Huelen a veces Como te los pones No creo que nada más Los mieles huelan No huelen feo Pero huelen como a Un olorcito Y bueno No me gusta Entonces dije Ay que bueno Que es de plástico Y Resulta que Se está despintando Apenas me lo he puesto Como unas Cuatro veces Son muchas No Debería de durar más Y miren lo que le pasó Se está despintando Como nada más De la parte de atrás No sé por qué razón Se está empezando a ver El Ya se ve como Mis sueños Se está empezando a ver El El color negro Tal vez Lo Voy a seguir utilizando Así algunas veces más Y ya que no sirva Le voy a quitar el corazón Y lo voy a utilizar Para otra cosa Cinco dólares Es De estas Y La puedes ajustar Al tamaño De De tu bra Espero les haya gustado Comentenme abajo Cual Cual Coyer fue el que les gustó más Para mí Para mí Para mí Mi favorito es este No sé por qué Pero me gusta Los colores Están como un poco Opacos Como si estuvieran viejos Este es como Morado Y Como lila Apenas Si se alcanza a ver Pero es el que me gusta más Tenía ganas de uno así Pero me gustan todos Si no No los había agarrado Pero Esto es todo Espero y les guste Mi video Suscríbanse A los que no están Suscritos al canal Que vienen muchos 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 Más videos Por venir Comentenme abajo Ok Ya les dije Cual es su Su collar favorito Y denle like A este video Si les gustó Y muchas gracias Por seguirme en Instagram A las personas que me siguen Y mi username Está abajo En la cajita de información Mil gracias por todo Y que tengan buen día Hasta luego